Hola Lo del Ayuntamiento de Las Tejas Que se han puesto, se ha reparado Me ha llamado el albañil ahora mismo Me ha dicho que hablará contigo Conchi ¿Pero contigo con quién? Vamos a ver, Conchi, cariño Yo no me llamo Conchi ¿Eres la cuñada de José Luis? No Entonces tú eres Conchita No Digo Consuelo, perdón, Consuelo Tampoco Vale Pues es que se lo que ocurre Ya tengo unas facturas aquí Que tengo que mandar al Ayuntamiento Sí, pues llamo a Conchita Porque yo no soy Conchita Ni soy tampoco la cuñada Ni tampoco tengo una cuñada Ni conozco a nadie aquí tampoco No te lo estoy llamando Pero escucha un momentito A ver si es que yo me estoy volviendo loco Vamos a ver Es decir, ¿yo estoy llamando ahora a Santo Domingo? No Entonces, ¿qué tiene que ver aquí Domingo? Ningún Domingo Estás hablando con Lina Maciel Sí, pero ¿por qué dices que llame el Domingo? Yo te he dicho que llamo el Domingo Te he entendido Llámame el Domingo y Estoy diciendo que no soy aquí del pueblo Que no conozco a nadie Que yo soy de Santo Domingo No que llames a Domingo Vamos a ver Es que no me estoy No te puedo ver, estoy escuchando Vamos a ver No me entero Es que yo no me estoy entrando muy bien Yo estoy aquí en el departamento de facturas Ajá Entonces, yo he hablado con Carmen Ajá Yo no conozco a Carmen Sigue Pero si Carmen me ha dicho que ha estado contigo esta mañana No es imposible Que no soy yo de mi casa Me levanto a las 10 Ah, que te levantas a las 10 Sí Ah, pues entonces estupendamente De todas maneras te voy a decir una cosa No sé si me estoy confundiendo o no Te estás confundiendo muy confundido Pero lo que sí es cierto Es una cosa Mira el perrito como está Que no para Mira como Eres de un país maravilloso Lolo Lolo, mira, el Lolo El Lolo, el perrito Una cosa que te iba a decir Con todos los respetos y con todo lo que significa este momento Dígame Eres de un país maravilloso Ajá Tenéis una fiesta espectacular allí montada La temperatura es maravillosa Así Y mira, voy a tener el detalle especial ahora mismo De ponerte una sintonía de Santo Domingo A ver si la conoces Ok Sí Basta Basta ¿Cómo se llama el perrito? Lolo Lolo Qué bonito que es Lleva mucho tiempo aquí en España Eh, tres meses Ah, y tres meses Y hace un poquito fresquito, ¿verdad? Ajá Diferente a lo de tu país Bastante A ver si conoces esto, mira Es una bachata María se fue a buscar el sol en la playa ¿Qué te parece? Con su maleta de piel y su bikini de raya Ay, qué bonito Caria Ferreira Bueno, pues que sepas que te estamos llamando de la radio del programa 3BT de Cadena Día Te estamos gastando una broma Bienvenida a España Viva Santo Domingo Gracias Gracias por tomártelo con esto Gracias, José Y que sepas que tenemos un programa de humor maravilloso por las mañanas Increíble Lo lleva Manel Fuentes Estamos un montón de equipo aquí Patricia, Sebastián, Maspon, yo El culopollo Está el cachorro Culopollo Sí, está el cachorro también que es el técnico Está Saray Estamos un montón de gente aquí Haciendo, digamos, pues bueno Que os desperdéis con un buen humor Así que ya sabes Tienes que poner por las mañanas Atrévete de Cadena Día ¿Vale? Ok, muchas gracias Bienvenida a España Viva Santo Domingo Y viva el arte que tienes Y la simpatía que tienes Ok, gracias Que tengas un feliz día Chao Chao, bonita Chao, 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 chao Dígame Muy buenos días ¿Qué tal está doña Julia? Pues estamos bien Bueno, eso es lo importante Vamos a ver Es que soy aquí el jefe Del departamento De líneas telefónicas Ha cambiado usted mucho Últimamente de líneas ¿Qué está pasando? No, no, no Yo no me he ido a ninguna No, es que nos han chivado Que han dicho Que han estado ustedes consultando Que en otros sitios Que si más barato Que si tal y que cual Que eso no es así Yo no he hecho eso No, yo se lo digo Porque si tiene usted Algún problema con nosotros Díganoslo Intentamos solucionarlo Vamos a ver Vamos a ver Como se lo digo Yo no he hecho nada De eso que usted me está diciendo Y lo segundo Es que yo no tengo Estoy muy bien Con el teléfono que tengo Claro que está usted bien Porque además Estoy viendo el contrato Que tiene con nosotros Claro Y es un contrato Que habla y habla Y habla y habla Y tampoco podemos abusar Pero vamos a ver Que no abusas Si yo no abuso con nadie Yo estoy hablando De esto y lo otro Pero que hay días Que no cojo en el teléfono Correcto Hay días que no Pero hay días Que se pone usted a hablar Que si he hecho esto de comida Que si qué tal está el nieto Que si no sé cuánto Y así no se puede estar Pero qué nieto Pero eso es mentira Se puede hablar Lo que uno quiera Que tenga unos sentido Pero es que tiene sentido Lo que yo hablo Qué mierda me está hablando No, es que lo que no podemos hacer Es hablar por hablar Y gastar teléfono Bueno, yo puedo hablar Lo que me dé la gana Si tengo que pagar dos euros Eso se dice Pero a mí no me digan Lo que tengo que hacer Porque eso no me da la gana Bueno, es que luego dice Y lo que voy a hacer Es cambiarme de teléfono Ve, ya está usted amenazando No, amenazando no Es que a mí tampoco me amereza a nadie Con lo que yo quiera hacer No se lo voy a consentir Vamos a ver Por ser usted mayor de 70 años Aquí en la empresa Queremos felicitarla por su edad Sí, sí Ahora vamos a felicitar No, a felicitar Ahora sí que me voy a cambiar de teléfono No, hombre, no ¿Cómo se va a usted? Se lo voy a mandar a la mierda No, hombre, no ¿Por qué va a tomar y pronto? No, hombre, no Espérese Que hay un regalo para usted No, a mí regalo ninguno Bueno Yo tengo que pagar tres euros más De nada Ahora voy a ver otra línea Y me voy a cambiar No, no sea usted Ya lo creo que sí No sea usted cabezona No, ni cabezona ni cabullo Tranquilícese Espérese, mire Ay, doña Julia Ay, ay, ay Esto digo yo Ay Escuche, escuche Sí Julia Julia Llamas mucho por teléfono Yo tampoco Llamas, llamas mucho por teléfono Tienes 70 añitos ya Tienes 70 añitos ya Doña Julia Ay, que mira cómo te gusta llamar por teléfono Ay, Julia que tiene 70 años Y está en la otra parte del teléfono tus nietos ¿Qué nietos? Julia, Julia Que te los voy a pasar ahora mismo Deja de llamar tanto por teléfono Que tienes 70 años y tienes que estar más tranquila Te vamos a mandar una factura gorda Porque llamas mucho Y encima nos amenazas Has dicho que te vas a ir a la competencia Y te estamos cantando una canción No nos dejes por favor Julia, Julia Te paso con tus nietas, anda ¿Qué nietas son? Abuela La madre que te parió Te voy a dar una hostia Que te vas a cagar por las patas de abajo Fíjate ¿Qué es la hostia que te voy a dar con tus nietos? Julia ¿Qué pasa? Buenos días señora Que soy Isidro Montalvo Del programa Trevete de Cadena Día Que le estamos gastando una broma Con todo el cariño de sus nietos Sí, pero nietos Es que esas bromas son algo fuertes Porque yo pensé que iba la hostia a volar ¿Qué le parece la nieta, Andrea? ¿Qué le parece? La chiquita le había dado un golpe La chiquilla está con las cositas de las bromas De los cachondeos y ya está Sí, sí, sí Pero hombre, los cachondeos Bueno, un besico grande ¡Viva Murcia! Venga, viva, viva Adiós, adiós Chao, 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 chao Dígame Mantenimiento, buenos días del teléfono fijo ¿Cómo va la cosa del teléfono? Bien Va bien No, no hay ninguna interferencia ni nada, ¿no? No A ver, márqueme por favor el código que le voy a dar 12, 12, 12, 4 Se ha pasado, se ha pasado, se ha metido uno más, ¿eh? Ah, sí No se preocupa Tranquila, tranquila, mujer, tranquila 12, 12 12, 12 24 Ah, 24 Correcto, no pasa nada Vale, perfecto Por ahí va, funciona bien lo que es teclado, sonidos Oye usted bien Sí Le paso un momentito con el departamento de ruidos A ver si lo sabe usted A ver, ¿esto qué es? Como un pitido Como un pitido, ¿no? A ver si Vale, le voy a poner otro más, a ver Antonio, mírame a ver por favor que se ha ido la línea de la calle La calle Jerusalén, sí En el número 24 está caída totalmente la línea ¿Esto qué es? Pues como llamadas Como llamadas, correcto Como si entraran mucho, vale Le voy a poner otro tipo de sonidos, a ver si ¿Esto qué es? Como un tumbido Como un tumbido, correcto Se oye bien Sí Démele unos golpes al micrófono, haga el favor Vale Sópleme, sópleme Un poquito más fuerte Tosa, tosa Otra vez No pasa nada, tranquila Vale, es para que no se acople Silve un poquito Vale, perfecto Perfecto Vuelva a meterme el código, por favor El 12 12 04 José Luis, mírame por pantalla Se acaba de ir la línea toda, toda del ayuntamiento Entera Vale, perfecto Aquí nos da bien Aquí, eh Vale Vale, pues no hay ningún problema Más o menos es un poquito el control Así que le paso un momentito con el departamento de hola, hola, hola Váyase un poquito lejos a la otra parte de la casa Y dígame, hola, hola, hola A ver si yo la puedo escuchar Para ver que no haya eco Venga Hola, 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 hola Está perfecto, perfecto, perfecto Salga, eh Toque el timbre, por si acaso Para que lo escuche usted El timbre de la puerta No, es que no tengo timbre Pues dele así al marco de la puerta de la entrada Deja el teléfono ahí y da usted al marco A ver, a la puerta, a ver si se oye el eco bien Un poquito más fuerte Más fuerte, no hemos podido Es que aquí en el ordenador no nos sube la curva Un poquito más fuerte Un momento No sé, pero fuerte, fuerte Perfecto Está el teléfono perfecto Está el teléfono perfecto, perfecto, perfecto No podemos decir nada Aquí en el ordenador me está dando la curva Está a lo máximo de potencia y de calidad Es decir, ¿usan mucho el teléfono ustedes o poco? No Lo poquito, ¿no? Si es que no está la cosa como para gastar tampoco, eh No, me refiero que es que la gente llama Últimamente está la gente que parece como que tiene ansiedad Por hablar por teléfono Si no hace falta tampoco hablar tanto Que nosotros escuchamos conversaciones de la gente Que se tiran hablando de que si esto es un checho, un cocido A ver si me entiende Que no hace falta tampoco hablar tanto Antiguamente no se hablaba tanto por teléfono Es verdad De acuerdo Pues nada, lo tiene usted súper positivo Cualquier cosa que necesite Fin de semana incluso Estamos de servicio Y cualquier otra cosa Pues ya sabemos dónde estamos De acuerdo Muchísimas gracias por su amabilidad Que tengas un feliz día Está perfecto el teléfono Igualmente De acuerdo Gracias señora por su amabilidad Adiós, adiós, buenos días Vamos a ver Está equivocado de teléfono No, vamos a ver Es que te cuento lo que hay Hemos ido a ver la obra que terminó José Luis el otro día Que es que yo ni tengo que poner tarima No tengo que poner nada ¿Tú has hablado con Miquel Corral? Que no Vamos a ver Miquel me ha llamado ahora mismo Hace un momentito Que hay que poner el aluminio antes Digo, pero ¿Cómo vas a poner muchacho el aluminio? Oye, perdona Pero que aquí no hay ningún Paco Vamos a ver Marisa Yo soy el de las reformas El tío Tenaja Pero que no Pero entonces ¿Qué se ha equivocado? Pero si me has llamado tú Marisa Esta mañana No he llamado Pero usted es la de Marisa Que yo soy Maricarmen Que no he llamado Vamos a ver Bueno, escucha un momentito Si me da lo mismo que seas La cuñada Tú eres Angelines entonces Que no La cuñada de Jesús Que soy Maricarmen Pásame con él Que se ha equivocado usted Pero pásame con el de las mosquiteras Un momento Ay Dios Si te he equivocado Si te ha comido las mosquiteras ¿Qué pasa a uno? Diga, tú te también Que no es aquí Mire, perdón Pero aquí no son ellos Otra cosa Otra cosa Da lo mismo Eso ya lo soluciono yo Ahora por la mañana Cuando llegue allí Otra cosa ¿Vas a querer Que te desmonte Todo el tablero de la cocina? Pero si Es que aquí no tienen que hacer nada Pero si es que tengo aquí la orden De trabajo ¿Pero a qué calle? ¿A qué calle llama usted? En la calle ¿En la calle? ¿El Codo? Pues no, pero aquí no Espera un momentito Espera un momentito José No te aladres ahí Porque te vas a cargar Todo el mural, majo Maricarmen Que aquí no hay nada De eso Te mando para allá Alterraja Perdón Pero vuelvo Oye Cuidado Cuidado Al país Al país No te aladres No te aladres No te aladres No te aladres